Dice la palabra del Señor a partir del versículo 2, dice Hermanos míos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, nada porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y en el versículo 8 dice, El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gloria al nombre del Señor. El Señor me ha dado un tema para este día, para esta noche, para todos ustedes, y lo vamos a predicar bajo, o a exponer mejor esta palabra, bajo el tema, la fe que honra a Dios. La fe que honra a Dios. ¿Por qué hablamos de fe? La iglesia está muy necesitada de fe. Y de una fe muy grande. Hemos tenido una experiencia muy grande en los últimos cinco años. Y la iglesia ha sido probada en fe. Y la verdad es que, quiero decirles con todo mi corazón, la iglesia no salió muy bien librada de esa prueba inicial del principio de dolores. La iglesia, de pronto, estaba entretenida, estaba ausente, y se presentó una prueba de fe, y hubieron algunos problemas. Hubo una exerción de la iglesia bastante representativa a nivel del mundo entero. Muchos no volvieron a la iglesia, otros, bueno, los que murieron, murieron, pero otros desaparecieron, murieron espiritualmente porque no se volvieron a ver en la iglesia. Y eso es importante que nosotros, como iglesia del Señor, podamos analizar, porque nos compete a todos ver estas situaciones y hacer nuestras propias reflexiones qué es lo que está pasando, qué puede estar pasando en nosotros. Porque somos la iglesia del Señor, y si algo nos hace falta, pues debemos de escudriñarnos a nosotros mismos, como iglesia, qué está pasando con nuestra fe. ¿Cuál es nuestro nivel de fe para estar preparados para los días hermanos? Porque vendrán días hermanos, la iglesia, aún estamos aquí en la tierra, y hasta que el Señor no dé su orden de levantarse, estaremos aquí. Estamos bajo la cobertura del Altísimo, eso sí estamos, la iglesia está bajo la cobertura del Altísimo, pero es importante entender que nosotros, como iglesia, debemos entender de que hay una parte de la responsabilidad de nuestra espiritualidad que es nuestra responsabilidad, no el de Dios. Dios hace una parte y nosotros debemos hacer la que nos corresponde. Él no hace asesión de personas, tampoco va a hacer lo que debemos hacer nosotros. Gloria al nombre del Señor. Quiero decirles que la fe es el dote que la iglesia aporta como novia de Jesucristo. Amén. Esa palabra dote no se usa por aquí, pero en Europa, en Inglaterra, la usan mucho. La novia tenía que aportar una dote para poderse casar, ¿verdad? Y nosotros tenemos una responsabilidad, somos la novia de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Amén, somos la novia de Cristo. La dote. La dote. En este matrimonio de salvación y de vida eterna, somos la novia de Cristo y nos vamos a casar con Cristo. Entonces, necesitamos como novia aportar, esa es la fe, la fe, la fe es la dote que la iglesia aporta como novia de Jesucristo a este matrimonio de salvación y vida eterna. Porque si bien entendemos sin fe, no agradamos, es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos una responsabilidad del acto del Señor en cuanto a la fe. Entonces, queremos hablar en esta tarde de la fe. ¿Cuál es nuestro verdadero nivel de fe? Ella es la que va a definir dónde vamos a ubicar nuestra alma al final de todo este proceso espiritual. Con Cristo. Por toda una eternidad. Amén. ¿Sí escucharon? ¿Y lo creen? Amén. Porque como iglesia, creo que es importante que mi fe agrade a Dios, que agrade a Cristo y que es la que me va a llevar y la que me va a ubicar bien en dónde y adónde voy a ubicar mi alma para toda la eternidad. Amén. Es importante que ella sea como un derrotero en nosotros para entender esto. La palabra nos dice en Hebreos 11.6, que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria al nombre del Señor. Dios conoce nuestro corazón y muchas de las cosas que los hombres creemos que son sublimes para Dios, que esa abominación está en los evangelios. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bastante bien, pero ¿será que para el Señor, para nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestros señores también? Es una pregunta que nos queda aquí para ver qué tanto debemos nosotros escudillarnos en relación a la fe. Gloria al nombre del Señor. Al enfrentar dificultades, adversidades, pruebas en la vida, ¿cómo responde usted? responde con miedo, con duda, estaban hablando aquí de duda, de que cuando estamos frente al Señor, con una prueba, ¿tenemos dudas? es importante eso, saber si se tienen dudas, se tienen dudas, miedo, con duda, con ansiedad, con inquietud o quizás responde con fe, porque si estamos pasando por una prueba y estamos inquietos, es bien peligroso, porque si usted y yo conocemos la palabra del Señor, debemos entender de que Él nos ha dicho a nosotros que descansemos en Él. También escuché, ahora está esa parte aquí. Dije, el Señor me está confirmando lo que me dijo que dijera hoy aquí. Entonces es importante entender esto. Responde con miedo, con duda, con ansiedad, con inquietud o quizás responde con fe. Y si responde con fe, en una escala del 1 al 3, ¿en qué nivel opera usted? Es importante saber en qué nivel de fe operamos. Yo pensaba, hace unos pocos años atrás, antes de la pandemia, que todos nosotros, los pastores, operamos en una fe muy alta. Pero cuando llegó la pandemia, me di cuenta que había un problema y de que no había una fe tan fuerte en ese nivel de espiritualidad. Porque vi muchos pastores que, en vez de animarnos a que nos sostuviéramos en la palabra del Señor, más bien les hicieron hacer cola a sus ovejas para que fueran al matadero. Eso pasó. No estoy aquí tratando de decirle a nadie, ni de llevar asuntos conspiranoicos, no. Quiero decirles que viví esa situación. Y me tocó pararme en la palabra y decir, no, yo le creo a Dios. Le creo a Dios y a su palabra, porque Él nos dijo, si alguna cosa pasa, vengan a esta casa, oren, clamen, y lloré. Eso le dijo el Señor a Salomón cuando inauguró la casa, no dijo, vengan a esta casa aquí, si tienen un problema, tienen enfermedades, hay pestes, hay falta de crianza de ovejas o de palcos, está escaso eso. Vengan y pidan que yo daré. ¿A qué venimos a la iglesia? A pedirle al Señor todas las cosas que necesitamos. A rogarle, a aclamarle, decirle Señor, yo necesito que Tú obres en mi vida. Tengo esta necesidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces, le hemos dicho, que si tenemos esas pruebas, ¿en qué nivel de fe está operando usted? Porque todos operamos en una de esas tres, de esos tres niveles, en el uno, en el dos o en el tres. Ya sabemos, como cristianos nacidos de nuevo, ya sean o personas agnósticas o personas naturales, todos operan en un nivel de fe. Y le digo que afuera también se opera en fe, porque cuando uno está en el mundo, hace cosas por fe. ¿Cuántos lo creen? Porque yo he estado allá en el mundo, y hacía cosas, y hacía cosas con fe. Y en mi ignorancia y en mis oraciones, pedí a Dios que no conocía bien, porque no conocía la palabra, pero le pedía que me ayudara en ciertas horas, y el Señor escucha la oración. No importa, con mayor razón, escucha la oración de un hijo o una hija de él, cuando se para frente a él, se inclina, se humilla frente a él, y dice, Señor, tengo esta necesidad en mí, necesito hacer eso. Ahora estábamos escuchando el testimonio de la hermana Mabel, y eso fue cierto, así. Si no le hubiéramos creído al Señor, seguro que sería una mujer motilada, como hay muchas motiladas de un seno o de otro, porque simplemente se presentó un problema de un bulto en un seno, y ya seguro que estaría motilada. Pero, oramos por la gracia, la gloria y el amor de Dios en fe, y dijimos, no, vamos a hacer esto. En estos días ha habido necesidad en esta iglesia de fe, mucha fe. Hemos estado todos orando, clamando, pidiéndole al Señor que nos llene, que nos crezca la fe, porque hay necesidades, todos tenemos necesidades, y hay una cosa importante que debemos entender en este asunto de la fe. Cuando el Señor quiere que crezcamos en fe, seguro que nos trae pruebas para que avancemos, para que maduremos en ella, para que crezcamos en fe. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Dios todopoderoso y eterno. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, algunos operan en el nivel más bajo de fe, y son ofreciantes. Pero siempre operan en el nivel bajo. Tal vez, nunca saben que existen esos niveles de fe, otros porque tienen miedo de confiar en Dios. Dios, hay gente que tiene miedo en la iglesia de confiar en Dios. ¿No dicen amén? Créanme que sí, hermano. Hay personas en la iglesia que tienen hijos de Dios cristianos, que no le confían a Dios las cosas. Y van por la vida, y se pierden de las grandes bendiciones que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. La forma como confías en Dios, determinará cómo llegan las bendiciones a tu vida. Eso lo va a determinar. ¿Qué? La fe. Eso determina las bendiciones que usted recibe. Si ven el ministerio de Cristo, todo, todo se impregnaba de fe. Si usted ha leído todos los evangelios, se da cuenta de que el Señor un día le dijo a los apóstoles. Aquí no he podido hacer ni un solo milagro porque no hay fe. Eso es una palabra que el Señor, porque el Señor estaba tan preocupado por el nivel de fe de los apóstoles que los exhortaba a cada momento. Hombre de poca fe, ¿qué pasa con su fe? ¿Qué está pasando? A los apóstoles muchas veces les tocó exhortarlos porque había poquita fe. Tenemos que examinarnos como hijos de Dios, cómo está nuestra fe, porque ella determinará a dónde va a estar su vida en la eternidad, por toda una eternidad. Porque ya se nos ha dicho aquí que sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria al nombre del Señor. La fe es la esencia de lo que pasó en la cruz. Amén. La fe es la esencia. El coro que se cantó estaba hablando de lo que pasó en la cruz. Algo que pasó en la cruz. Allí nos fortalecieron. Allí nos dieron fuerza, nos dieron autoridad. Se nos dio de todo en la cruz. Porque el Señor llevó todas las cosas a la cruz, todas las actas que estaban en contra de nosotros, las llevó a la cruz y las clavó allí y le quitó todo el poder a los enemigos de nuestra alma. Los recibió públicamente en la cruz. Entonces, en la cruz se nos dio autoridad en fe. ¿Por qué en fe? Bueno, Filipenses 2, 8 dice, y estando en condición de qué? De hombre. Se humilló hasta lo sumo. Se humilló. Vamos a leerlo correctamente. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello encontramos a Jesús en su ministerio exhortando a sus discípulos constantemente por su bajo nivel de fe. Aunque estaban viendo milagros, muertos resucitados, ciegos, viendo cojos corriendo, había muchas cosas que estaban viendo del Señor. Y sin embargo su fe vivía en un nivel muy bajo. Pedro fue reconvenido por el Señor cuando le habló del Señor. Pero usted cómo se va a dejar matar así. ¿Cómo puede ser esto? Y el Señor le dijo, ¿cómo lo llamó? Llamó, no a Pedro, sino lo que estaba por ahí tratando de dañarle, de erosionarle la fe a Jesús. Recuerden que nuestro Señor estaba en condición de hombre, lo dice la palabra. Porque es que muchos pueden decir, bueno, pero es que era el Hijo de Dios. Y entonces si el Hijo de Dios no era capaz de hacer esto, no sabía esto. Entonces que no. Cuando Cristo estuvo en la tierra, era 100% hombre y 100% Dios, pero su condición era de hombre. Él estaba aquí aprendiendo con nosotros para podernos dar un plan de salvación. Así que él era un hombre. Y por eso estaba sujeto a muchas cosas. Le daba hambre, le daba frío, tenía muchas necesidades, fue tentado. ¿Y cuántas cosas le pasó al Señor? Y el Señor estaba muy preocupado por el nivel de fe de ellos, porque vieron los milagros y no le creían. Y también vuelvo a repetirle, que estuvo en un lugar y no pudo hacer un solo milagro, porque la fe de toda esta gente le diera supremamente. No había fe. Y era el Nazaret. Porque esa la vida era ya el Nazaret. De donde él era oriundo. O sea, donde nació el Señor. No creían en él. No creían absolutamente nada de lo que él decía. Este no es el hijo del carpintero. Este es el José del que clava. Hace maderos, hace asientos, hace esto. Este, 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 ¿qué va a hacer? Por ejemplo, cuando ustedes vean a una persona que tiene el altar, por humilde que sea, esa persona, nunca vayan a menospreciar quién está en el altar. No importa su edad, su color, su condición, el sexo de él, que sea, si es hombre o mujer, joven o anciano, no. Se vayan a preocupar por eso, porque el Señor usa el instrumento que necesita en el momento. Así que debemos de siempre tener en cuenta eso, y en ese orden el Señor se agrada de nosotros. Ah, yo no voy a la iglesia hoy, porque es que el pastor no está. El pastor de la iglesia, de pronto van a colocar por allá, ahí los manos de él. Cuidado con eso, porque el Señor siempre tiene sus instrumentos para hablar. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿por qué la fe de los apóstoles estaba en tan bajo nivel? ¿O en un nivel de poca fe? ¿Poca fe? Porque su fe estaba puesta en las circunstancias, amén, en sus recursos, en sus capacidades, en su brazo de carne, no en Dios y en su palabra. Cuando su fe es más importante que usted la confía en los recursos, nosotros tenemos que creerle a Dios y a su palabra. Amén, amén, amén. Gloria al nombre de Cristo. Porque no podemos basar nuestra fe en las circunstancias, en las cosas, porque estamos perdidos como iglesia del Señor. No es en el intelecto, no es la creencia del Señor, es en el poder de su palabra, ahí es donde nosotros tenemos que llegar. Gloria al nombre del Señor. Estaban anclados en el nivel 1, llamado fe, poca fe. La fe, 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 la fe es fe de miedo, la fe, la fe, la fe es lucha constante. Cuando una persona no tiene suficiente fe, está luchando todo el tiempo, está dudando todo el tiempo, como el testimonio que escuchamos, tenía duda, de pronto, si el Señor me puede sanar, pero ¿será que si me sana? ¿Será que levanta a mi hijo del hospital? ¿Será que rompe las cadenas, quita esa depresión? ¿Levanta, me levanta a mis hijos? ¿Me lo sana, me sana a mis hijos? Las mujeres tienen mucha autoridad como madres de sanación en sus manos, pónganle la mano a sus hijos, para no estén enfermos, pídanle al Señor y el Señor hará, pero pidan con fe, como nos dice la palabra, piden con fe, porque si no pedimos con fe, entonces, ¿cuál fe? La fe, la fe que se asusta, la fe que teme, la fe que, con esa fe no podemos avanzar en nuestra vida espiritual y es peligrosa, gloria al nombre del Señor. Amén. Veamos, veamos, veamos que dice la palabra en Santiago 6, 7, 8, ya la hemos leído, no piense que quien tal haga, que recibirá cosas algunas y no pide con fe, no pasa nada, el Señor no puede moverse si en su corazón no hay fe, gloria al nombre del Señor. Vida con fe no dudando, nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado al otro. gloria al nombre del Señor, en el versículo 7 dice, no piense pues que quien tal cosa haga, recibirá cosa alguna de quién, del Señor, del Señor. Miren, que Dios nos está diciendo que cuando nosotros no actuamos dirigidos por la palabra, por lo que la palabra nos dice, no recibimos de Él. No recibimos de Él, porque todo lo que le pidamos al Señor en oración creyendo en la palabra, Él no está por encima de su misma justicia, Él respaldará esa palabra. Hoy, mañana, pero Él la respaldará, no se trata de cuánta palabrería hagamos nosotros, y cuántos gritos demos, o cuántas, no, se trata de que pidamos en la palabra, porque el Señor no va a dejar caer en su palabra. Él dice que su palabra, Él dice que su palabra no caerá, que toda se cumplirá, entonces si usamos la palabra del Señor en la oración que estamos pidiendo, la recibimos, a Él sea toda la gloria. Amén, gloria. El nivel dos, es cuando los hijos de Dios pasamos de la poca fe a la gran fe. Y no se asusten por esto, de la gran fe. La gran fe es una fe que se extiende, fe que madura, es fe que comienza a estar firme en la palabra de Dios. Esa es la fe que se extiende, cuando usted comienza a sentir que lo que Dios le dijo, eso es, entonces usted comienza a estar, ha entrado, ha comenzado a estar en un nivel dos de fe, en esa escala en que hablamos antes. La fe que se extiende, gloria al nombre del Señor. Entonces ya, si usted está en esa fe, la gran fe, la fe que madura, la fe que se extiende, comienza a estar firme en la verdad de la palabra de Dios. La fe que está dispuesta a creer lo que Dios dijo. Amén. A creer lo que Dios dijo. ¿Qué le ha dicho Dios a usted? Porque me imagino que si estamos en la iglesia, Dios nos ha dicho en algún momento alguna cosa. ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Qué le ha dicho el Señor? Créanme que a todos los hablados del Señor en algún momento, sea a través de la palabra que vinimos a escuchar a la iglesia, porque abrimos la palabra, pedimos una palabra y nos habló en ella. De pronto, una piedra afuera nos ha hablado, porque los que no están en la iglesia, ¿cuántas veces usted habla con una persona que ni siquiera conoce una iglesia y le habla algo que usted debe de haber de hacer, de cambiar? Las piedras las llama el Señor. Si no me creen, si no creen a la palabra del Señor, entonces las piedras hablarán y nos dirán las cosas. Gloria al nombre de Dios. Entonces estamos hablando de la gran fe. Esa fe, en la cual cuando Dios dice, Él hará. Esta fe está enfocada en Dios, no en las circunstancias. Amén. La gran fe no se rinde. Dios quiere que nos llevemos por su palabra en fe. La gran fe no se rinde. Cuando usted tiene ese nivel de fe, usted no se rinde. Usted no le pone atención a lo que dicen los demás. Usted no le crea que Dios. Hay que hacer eso. No, 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 no. A mí el Señor me dijo que me iba a sanar. Y eso lo creo. El Señor me dijo a mí que me sanaba. Amén. Me dijo que había, que Él había llevado todas las enfermedades a la cruz del Calvario. Y por su llaga en los dedos y a mí los jurados. Y la palabra es medicina para nuestro cuerpo. Eso es lo que es la palabra. Yo no sé qué le diga la palabra a usted. Pero a mí me dice, en la Biblia que yo leo, en la que estudio, ella me dice que el Señor, me dice que la palabra es medicina para mi cuerpo. Y yo todos los días le digo, Señor, si la palabra es medicina, yo declaro esa palabra. Amén, amén. Declaro esa palabra para mis hijos. Declaro esa palabra para mi hermano. Declaro esa palabra para mis hermanos que están en la necesidad. Estoy declarando esa palabra porque es bueno que me dijo el Señor. Que ya había llevado todas esas enfermedades a la cruz del Calvario y que por su llaga nosotros ya fuimos sanados. Aleluya. Reprendo el enemigo. Y le digo, Señor, yo te creo en eso. Amén. Y la necesidad que tiene mi hermano, entonces, alineo todas esas células de su cuerpo que él creó. Porque no nos creamos nosotros, nos creó Dios, no nosotros mismos. Así es. Entonces, si alineamos esas células de ese cuerpo al poder de la palabra, porque él ya dijo que éramos sanos. Alinee sus células de su cuerpo, sus órganos, porque él nos creó con toda, en toda, ¿cómo decirlo? Perfecto, porque fuimos, fuimos creados por él. Dice que fuimos creados a imagen de semejanza. ¿De quién? Del Cristo de la gloria. Entonces, si somos creados por él y él nunca estuvo enfermo, ¿por qué nosotros tenemos que estar enfermos? ¿Por qué le creemos al enemigo? No le crea al enemigo en esa parte. Rechace absolutamente eso. Y dígale, Señor, aquí estoy. Señor, ayúdame a estar firmes en lo que usted me está diciendo. Si usted, si usted lo dijo, yo lo creo. Porque Dios lo dijo, no necesito prueba. ¿Por qué tiene usted que pedir una prueba? No se va a convertir usted en un gedeón. Si no hay humedad aquí, en este vellón. O si no, vuelve y le pide prueba y prueba y prueba. ¿Qué le vamos a pedir? Prueba si somos los hijos de la gloria. Somos los hijos, somos, somos los reyes y sacerdotes de la gloria. Usted tiene toda la autoridad. Dios nos dio la autoridad. Úsenla, usemos la autoridad. No se necesita ser extravagantes, ni se necesita ser prepotentes para eso. Simplemente creerle al Señor con sencillez de corazón. Dígale al Señor, yo lo creo. Yo te creo, yo te creo. Yo creo en la sanidad divina. Yo creo en los milagros. Yo he visto los milagros del Señor. ¿Qué? Dios le dio. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo ser, hacerlo de otra forma. Porque yo lo he visto. Entonces, yo le creo al Señor. Yo no sé si usted le crea. Y si le cree, dígale, dígame. Amén. Amén. La gran fe, la gran fe no se rinde. Dios quiere que nos riemos por su palabra en fe. Vamos a leer aquí, en Mateo capítulo 8. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 8. Porque aquí hay muchas cositas que el Señor nos ha dicho. Mateo 12, 9, capítulo 8. A partir del versículo 5. Dice la palabra, dice la palabra del Señor. Y entrando Jesús en Capernaúm, vino a él un cinturión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Eso fue lo que el Señor le dijo a él. Y respondiendo al cinturión, el cinturión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? Sanará. Porque también yo soy hombre de autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo, a este ven y él va. Y al otro ven y él viene. A mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. De cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Zahá y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y crofil de dientes. Suya. Gloria. Uy, Señor bendito y alabado. Entonces Jesús dijo al cinturón, ve y como creíste, te se ha hecho. Y su criado fue sano en aquella misma hora. Gloria al nombre del Señor. Señor Dios, aleluya. Gloria a Dios. Di la palabra. Aleluya. Aleluya, amén. ¿Por qué estaba hablando el Señor? Israel no le creía al Señor. No le creía al Señor. Y eso es muy delicado para la iglesia. Cuando no le crea la palabra del Señor. Cualquier cosa podemos hacer menos dejar de creerle a la palabra del Señor porque la palabra es el Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos aferrarnos a esa palabra. La iglesia necesita en este tiempo una fe sobrenatural, llamémosla como queramos, sobrenatural, fe perfecta o fe creciente. Pero no nos creemos en el nivel uno de fe, la fe que se asusta, la fe que tiene en duda. No avanzamos, no avanzamos en las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros en la iglesia. Santo Dios, aleluya. Muchas veces no se dan las sanaciones en la iglesia porque la palabra misma dice, no hay suficiente fe para que se sane, para que hagan los milagros. Se puede orar toda la noche, todo el día, toda la semana, todo el mes, se puede ayunar, se puede hacer esto, pero si no hay fe, es bien complicado, bien delicado. Gloria al nombre del Señor. La gran fe no escucha el consejo imprudente de la gente. Cuando usted está en el nivel de la gran fe, esas cositas que comienzan a decirle, no es que yo no, usted tiene que hacerse una biosea. Un momento, ¿qué me dijo el Señor? El Señor me dijo que yo estaba sano. No estoy en contra de la ciencia, no, 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 no faltaba mal. Es en la necedad de pensar de que nosotros somos capaces de hacer las cosas por nosotros mismos. Usted y yo conocemos la palabra de Dios, conocemos el poder de la palabra, conocemos las maravillas que el Señor ha hecho. Yo sé que aquí hay más de uno que ha recibido un milagro del Señor. Ha visto la gloria de Dios, ha visto la gloria de Dios, ha visto cosas importantes en la vida del Señor. Para él, para su vida, para la vida de los suyos. Hemos visto cosas que el Señor ha hecho entonces, ¿por qué dudar de lo que el Señor nos ha dicho? Gloria al nombre del Señor. La gran fe no escucha el consejo imprudente de la gente, la gran fe no se rinde. La gran fe persevera, pase lo que pase, y la gran fe obtiene respuesta. Eso obtiene la gran fe. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Vamos a leer aquí también a Mateo 15. Mateo 15 vamos a leer desde el 21. Gloria al nombre del Señor. Mateo 15, 21. Porque era todo lo que el Señor hacía con sus apóstoles, tratando de formarlos en fe. ¿Qué hacemos en la iglesia? Formar a las personas, a los miembros en fe. Porque necesitamos la fe. Todos. Gloria al nombre del Señor. Entonces tenemos Mateo 15, 21. Gloria al Señor. 15, 21. La fe de la mujer cananea. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tíbez de Isidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija esta. Es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaban diciendo, despídela pues, da voces tras nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue la respuesta que inicialmente le dio Jesús. No a ella, sino a los apóstoles, a los que iban con él, porque estaban diciéndole que la despedían. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondió él y dijo, no es tan bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Fuerte, ¿verdad? Una respuesta, la respuesta del Señor. Y ella dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo, de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tú. Ve, hágase como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Aleluya. La fe, la fe que mueve montañas, la fe que el Señor nos ha, ¿quién ha dado esa palabra de fe? El Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El que nos está esperando, el que tiene, el que tiene una morada para usted y para mí. El que está construyendo usted, es el que para la construcción en el cielo de su morada. Cada que usted baja su nivel de fe, no le crea la palabra, o no participa de ella, pues lo que está haciendo es detener la construcción, aquí hay constructores. Cuando el patrón no paga, pues no se puede ir a trabajar, entonces la construcción se detiene. El Señor nos prometió que haría moradas para todos y cada uno de nosotros en el cielo. Así que, haga que esa morada esté perfectamente construida ya. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted, mi amado? Hermano, algo tiene que haberle dicho el Señor. A mí me encanta cuando el Señor me habla. Yo normalmente, le pido al Señor una palabra y después voy y la comparto con mi esposa, o ella viene y comparte esa palabra. Mira, el Señor me ha dicho esto hoy. Y comenzamos a analizar esa palabra, escudriñarla, a hacernos preguntas, porque cuando el Señor habla, habla, habla. Dios nunca habla por hablar. Jamás el Señor viene a decir una cosa que usted no necesita. El Señor le habla cuando usted está necesitado. Jamás dice lo que no es. Y nunca, el Señor lo va a someter a usted a que escuche algo que no viene de bien. Ojalá que los oídos estén ahí, pero lo que no es del Señor, no es del Señor. Lo que el Señor quiere hablar, eso habla. Cuando el Señor quiere que usted, no es lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que Dios necesita decirnos en el momento. Por eso es tan importante que nosotros cuando venimos a la iglesia, le prestemos atención, abramos los oídos y escuchemos con atención y con sencillez de corazón lo que se está hablando en la iglesia, porque en algún momento, una pequeña palabra, el pastor nos ha dicho aquí muchas veces, una pequeña palabra puede hacer la diferencia en todo lo que se está haciendo aquí, porque esa palabra puede estar sanando a alguien, puede estar cambiando la vida de alguien, puede estar resucitando a alguien de la condición en que se encuentra. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. La gran fe no escucha, como les dije, el consejo imprudente de la gente, la gran fe no se rinde, la gran fe persevera, pase lo que pase y la gran fe no tiene respuesta. El nivel 2 de fe se orienta en Cristo, el nivel 2 de fe se orienta en Dios, el nivel 2 de fe no se enfoca en las circunstancias. Eso es lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere. Que usted enfoque su fe en las circunstancias, para poder derrotarle, para poder quitarle la bendición, para evitar que el milagro que usted le está pidiendo, la necesidad que usted tiene, venga y sea la realidad en la palabra. Cuando usted se para firme en la palabra del Señor, el Señor me dijo que me sanaba a mí, está sano. Lo doy por sano, lo doy por hecho, lo doy por hecho, porque así es. No tengo por qué dudar, porque el que duda es como la onda del mar. No podemos esperar cuando hay duda. Y eso es lo que el enemigo quiere, que el Señor lo reprenda, que usted dude, porque cuando usted duda, entonces no recibe, y así lo va apartando del Señor. Lo va alejando, y hasta que lo saca, y lo saca, y lo saca, como el lobo, va sacando a su oveja, las ovejas del reír, y la va sacando sola, y entonces ahí solita la puede destruir. Gloria al nombre del Señor. El nivel 3, en esta escala, es la fe perfecta. Suena un poco, suena algo, como un poco prepotente, pero no lo es. Es la fe perfecta. Es la fe perfecta. Es la fe que descansa, no lucha. Cuando usted le crea al Señor, usted ya no se pone a luchar, a hacerse preguntas, a consultar cosas. Usted ya fue al Señor y le dijo, Señor, tengo esta necesidad. Y espero en tu palabra. Tú me has hablado en tu palabra, me has dicho que esto se hará, y eso es lo que te va a hacer. Es una fe que no lucha, es una fe que descansa. Gloria al nombre del Señor. La fe perfecta es la fe que descansa. No lucha, ni se afana, ni se extiende, sino que descansa. Mateo, póngale cuidado, que el Señor nos ha dicho, y también leyeron esa palabra, hoy por aquí. Vení a mí todos los que estéis trabajados, y cargados, y yo os haré descansar. Está hablando de la fe perfecta. Vengan a mí, descansen en mí. ¿Por qué tenemos que estar por allá tratando de votar corriente, perdónenme en esa expresión, en otras cosas, y lo que necesitamos es fortalecernos en esa fe perfecta, en descansar en el Señor. Él todo lo puede. Él lo hizo todo. Él puede cambiar todas las circunstancias, las puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados, pensemos en eso. ¿Cómo? ¿Por qué nos tenemos que poner a trasnocharlo, y a pensar si Él va a transformarnos, en un abrir y cerrar de ojos, en de cuerpos corruptibles a incorruptibles? No tenemos por qué ponernos, a matarnos la cabeza en ellos, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Él lo hará. Eso es, la fe perfecta. Gloria al nombre del Señor. Vení a mí todos los que estén trabajados, y cargados, y yo os haré descansar. Llevá mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para quién? Vuestra salva. Para vuestra salva. Aleluya. Y en el versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi calma. Ahí nos quiere llevar el Señor. ¿Quién lo está diciendo? ¿El pastor? ¿El predicador? ¿El siervo inútil? No. Lo está diciendo el Rey de reyes, el Señor de señores, el Cristo de la flor, el Dios salvador, el Rey, el que nos hizo, el que nos creó. Él le está diciendo a usted, que habrá descanso para vuestras almas, si confiamos en Él, si descansamos en Él. No, no busquemos a tanto. Entreguemos toda esa confianza, en el que puede hacernos descansar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. La fe, la fe perfecta dice, asunto concluido, asunto concluido. Cuando usted le crea al Señor, va al Señor y hace como hicieron los antiguos. ¿Cómo, qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías tenía un problema gravísimo. Tenía, a un ejército que lo tenía encerrado, lo tenía encerrado totalmente. Y le llegó un hombre a decirle un poco de cosas allí, en un sirio. y lo desafió. Y Ezequías, ¿qué hizo Ezequías? Ezequías cogió una carta que le habían enviado para decirle que, y le dijo al profeta Isaías, y le dijo, vayan al profeta Isaías y díganle que está pasando esto. ¿Y qué pasó allí? Son las cartas de la señora y le digo, señora aquí está este problema. Yo no puedo con él, pero tú puedes con todo. Si tú no lo haces, pues, como dijo usted, si perezco, que perezca, pero, yo no voy a rendirme en este momento. No se rinda. Confía en el Señor, entregue esa carta. Denle, denle, para que el Señor, entonces el Señor viene y dice, este hombre, o esta mujer me cree, le cree a mi palabra, yo le dení mi palabra, le dejé mi palabra, cree mi palabra, entonces yo lo respaldo porque el Señor no es hombre para mentirle, hijo de hombre para arrepentirse, Él se hará cargo de usted, de mí, de todo, en el momento preciso. Porque ese es el Señor el que predicamos, el Dios que está aquí. Está en usted, está en mí, en todo momento, Él es. Él es el que está diciendo que confiemos en Él. Es la fe perfecta. Asunto concluido. El nivel 3 es la fe que descansa, no batalla, ni se extiende, descansa. El nivel 3 de fe, en esta escala de fe, lo lleva a un punto en su vida donde pide y puede apoyarse en su palabra con la certeza con la certeza de que conoce su voluntad y sabe que la fe perfecta dice esto no sólo puede, es asunto concluido, está hecho. Amén. Porque el Señor espera que usted le crea a Él y a su palabra. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano. Cree a la palabra que Jesús nos está hablando. Porque Él no dejó esta palabra por el solo hecho de querer dejarla aquí. Él la dejó para que nosotros le creyésemos a Él. Gloria al nombre del Señor. No más inquietud, no más ansiedad, no más preocupación, no más manipulación, no más intento de resolverlo, no más querer difundir, descifrarlo, no forzar. ¿Para qué? ¿Para qué? Usted no tiene que forzar nada en el Señor porque Él ya lo hizo por usted y por mí. Él ya fue la cruz, dio su vida, lo enamoró, lo tiene aquí. Él ya hizo todo por nosotros. Nuestra vida es una vida, es una película del diferido. Aleluya, gloria a Dios. Todo está hecho, todo está escrito en sus libros, todo está aquí, todo está aquí. Usted no, por mucho que usted quiera forzar, por mucho que usted quiera tratar de cambiar del color, lo que sea, no lo podrá hacer porque toda su vida está allí. ¿Por qué estamos aquí? Porque estábamos desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido ordenados para salvación para este tiempo. Y los que están naciendo han sido ordenados para salvación. El problema está ahí si nosotros le creemos a Dios o no, si le creemos a su palabra o no, pero aquí estamos para ello, para pedirle que nos aumente la fe para poder creer lo que él quiere decir. Gloria al nombre del Señor. La fe perfecta dice asunto concluido para Dios y dónde quiere Dios que esté en su fe luchando, afanándose, tratando de estar mejor, superando la depresión, ¿es ahí donde lo quiere el Señor? Le aseguro que no es ahí donde lo quiere el Señor. No lo quiere allí. Él quiere que pasemos del nivel uno al nivel dos y del nivel dos al nivel tres y luego al creer en su fe vivirá en el nivel tres casi todo el tiempo, casi todo el tiempo. Cuando usted tiene un problema y lo primero que hace es ir al Señor y llevárselo, ¿para qué se lo va a llevar al amigo o al banquero? Si usted tiene ¿para qué si él no le va a resolver nada mientras usted no se lo presente primeramente al Señor? Sea el problema que sea, para el Señor no hay no hay no hay problema grande es el más grande que todo más ancho que todo más alto que todo más todo es todo nuestro Dios llévele al Señor ese problema cuénteselo tan sencillamente como como hablamos con un amigo le contamos el problema hermano ¿cómo le parece que tengo una necesidad urgente? mire mi hijo está enfermo o mi esposa está enferma ¿qué hago? ¿cómo hago Señor? ¿qué hago? Señor seguro que el Señor le traerá palabra y le dirá haga esto no lo dejará con la mano en la mano extendida porque ese no es el Señor que yo sirvo le atenderá le creerá y si usted le cree a Dios y a su palabra usted obtendrá los resultados que Él tiene para usted a Cristo sea toda la gloria la honra y la honra suya gloria al nombre del Señor entonces esa fe el del tercer nivel es una fe Él quiere que usted pase de ese nivel que no no tenga problemas de otra cosa como dijo determinarás a sí mismo una cosa y te será firme esta era la fe de Dios han llegado tres amigos y el uno le decía una cosa el otro la otra el otro no que no le dijo bueno si Job no estuviera no hubiera estado tan firme como Él dijo yo sé en quien he creído yo sé que mi Redentor vive nosotros sabemos que Cristo vive y podemos descansar en Él podemos entregar el Señor tenemos las necesidades que tenemos no importa será que el Señor le queda grande el problema de traer a mis hijos a la iglesia de salvarlos no para Dios no hay problema usted no se ponga a pelear con usted mismo vaya al lugar secreto por el Señor eso sí no se ponga a meter el brazo de carne porque usted no hace nada si usted le va a entregar los hijos al Señor entreguen vendrán pero usted está tiene que estar firme en el Señor gloria al nombre del Señor vamos a leer Marcos 11 20 que también está dentro de este trabajo de Cristo porque Él estaba todo el tiempo diciéndole a los a los apóstoles porque hombre de poca fe y le está diciendo a la iglesia para este último tiempo hay muchos que están faltos de fe están carentes de fe necesitan aumentar la fe hijos míos necesitan que pidan si eres falto de sabiduría pídele a Dios que te la haga que te haces y reproches pídele al Señor sabiduría dile Señor cómo hago para aumentar mi fe qué debo de hacer Señor cómo lo hago cómo cómo me puedo yo parar firme en el momento en que haya una prueba Señor pues Él le ha dicho vení a mí todos los que estéis trabajados y cargados y en goza de descansar Él es Él es la roca Él es la fuerza Él es la roca gloria al nombre del Señor qué dice Marcos 11-12 11-20 21-24 pero vamos a leer desde el 12 dice la palabra del Señor al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre quién tuvo hambre el Señor y viendo de lejos una higuera que había que tenía hojas fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada yo sino hojas pues no era tiempo de ir entonces Jesús dijo a la higuera nunca jamás coma nadie fruto de ti y lo hiero los apóstoles y vamos entonces al 20 en adelante dice y pasando por la mañana vieron la higuera que se había secado desde las raíces entonces pero acordándose le digo maestro mira la higuera que mal dijiste se ha secado y respondiendo Jesús le dijo tené fe en quién en Dios tené fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte quítate y échate del mar y no dudare no que no dudare en su corazón sino que creyese que será hecho lo que dice lo que diga le será hecho hecho oígame bien hecho hasta dónde alcanza el nivel de autoridad que Dios nos ha dado en la cruz del calvario a sus hijos a sus redimidos con su sangre a los que hemos creído en su palabra mire este el grado de autoridad entonces el 24 dice por tanto os digo que todo lo que vienes orando cree que nos recibirá Dios vendrá y cuando estéis orando perdonad o pida perdón porque a veces se nos se nos se nos deslizan cosas pensamientos incorrectos palabras de pronto ociosas vienen a veces vienen en sueños vienen tonterías y todas esas cosas debemos de mantenernos al día con el Señor en esa área para que no hayan estorbos Señor ayúdame en esto límpiame en esto y bueno entonces el Señor está hablando de perdón y todo esto gloria al nombre del Señor esta es la razón por la cual usted ha aceptado que Él es quien es oígame bien que Él es quien dice ser usted ha aceptado que Cristo es quien dice ser es importante que nos hagamos que nos que reflexionemos en eso realmente hemos aceptado que Cristo es quien dice ser porque es importante para nuestra salvación gloria al nombre del Señor que es tan sabio como dices que es amén bueno tan poderoso como lo afirma y lo aman condicionalmente a usted porque Cristo nos ama incondicionalmente no importa tanto nos ama que nos sacó de los en acoso nos extrajo quien sabe como hizo para meter la mano en el loasal en que estaba con nosotros y no sabemos oríamos a todo menos a nada bueno y nos extrajo de allí nos sacó nos lavó nos lavó con su sangre nos limpió totalmente entonces si es si nos ama incondicionalmente si es quien dice ser si es él él es Cristo Cristo el todopoderoso del cielo y de la tierra ah entonces es tan poderoso como afirma ser claro que lo es porque eso 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 tiene eso no tiene razón para duda o usted duda lo que Cristo le ha dicho duda en esta palabra si usted duda en esta palabra si tiene dudas en ella hay un problema muy grande con eso porque si nosotros no le creemos a Dios y a su palabra a lo que nos dice en su palabra entonces estamos cometiendo un pecado bastante grande porque le estamos diciendo prácticamente al Espíritu Santo que él es mentiroso esto es duro pero es la realidad y en alguna parte de esta Biblia que yo leo recuerdo que dice que todos los pecados serán perdonados menos los pecados contra el Espíritu Santo ni en este siglo ni en el venidero lo dijo lo dijo en el otro siglo entonces estamos nosotros cuando nosotros no le creemos a la palabra de Dios entonces lo estamos haciendo mentirosos esa es la verdad porque no hay ninguna razón yo no no veo la la forma de de no de no poderle creer al Señor no lo veo por ninguna entonces entonces no podemos cometer ese error tan 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 agrafado en nuestra vida en nuestra vida cristiana de dejar de creerle a su palabra porque estaríamos así haciendo a Dios mentiroso diciéndole no yo no creo en lo que tú me estás diciendo eso no es eso no es así como tú dices gloria al nombre del Señor lo que usted amado cree sobre Jesucristo determinará todo su destino eterno por eso es tan importante que consideremos nuestra fe porque de ella depende nuestra salvación de la fe depende nuestra salvación porque creo que el Señor es claro cuando nos dice que si fe es imposible yo no creo que el Señor se vaya a llevar un poco desagradecidos o que no le agrade que simplemente porque es el Señor si Dios puede hacer todo lo que él quiera pero lo que sí sé es que el Señor no hace acesión de personas pero no hace acesión de personas para impedirle a alguien que llegue a la salvación pero tampoco hace acesión de personas cuando esas personas habiendo tenido la salvación se niegan a recibirla hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos porque Dios conoce nuestros pensamientos Él sabe quiénes somos Él sabe dónde vivimos cómo nos llamamos cómo se llaman nuestros hijos Él sabe qué va a pasar mañana a la salida de aquí Él sabe todo de nosotros no hay que desconfiar en Él confiamos en Él para ser obedientes confía usted como iglesia del Señor para ser obediente a Dios cuando es difícil pues porque hay gente que es obediente cuando todo anda bien cuando todo marcha bien tú que bueno estamos gloria a Dios cuando estamos llenos de bendiciones cuando estamos llenos de todo de abundancia cuando el Dios el Dios Rafa está en nuestra casa cuando el Dios quiere el Dios proveedor está en nuestra casa a todos está lleno todo gloria a Dios por acá pero cuando las cosas son difíciles cuando es difícil cuando no hay cuando nos acostamos con una vida y nos levantamos en ella porque hay muchas personas que se han acostado con una vida y se han levantado absolutamente sin nada el otro día todo lo que tenían todo lo que le apostaban todo eso se acabó de un día para otro y nosotros debemos de tener en cuenta eso somos capaces de creerle al Señor cuando las cosas son difíciles todas nuestras recompensas vendrán por fin por nuestra fe porque nuestras acciones son el resultado y ya vamos terminando mis amados dice que porque nuestras acciones son el resultado de nuestra fe por eso es tan importante que usted y yo examinemos nuestra fe ¿cuántos dicen amén a esto? amén y que nos escudriñemos es bueno es importante que escudriñemos nuestra fe que nos demos cuenta exactamente en qué nivel estamos operando para que cuando venga el día malo tengamos suficiente aceite en la lámpara para alumbrar para ayudarnos para poder pasar ese día malo porque hay bueno no estamos exentos de tener un día malo puede haber un día malo se puede pasar por por un estado de dificultad que es duro y se necesita tener suficiente fe para para sobrepasar esa esa prueba a Cristo sea la gloria ¿ha creído en nuestro Señor Jesucristo como en su Señor y Salvador? amén estoy andando por fe estoy andando por fe o estoy aquí luchando porque esas aquí hay una gran diferencia si yo estoy andando por fe yo por qué tengo que estar luchando en fe si yo le he creído al Señor o por qué me estoy privando de las bendiciones que Dios ya tiene para mí necesitamos oh Dios llévame a nivel 2 pídate al Señor en esta noche llévame a nivel 2 al nivel 3 y sabe que hará el Señor vendrá pruebas para crecer le dará pruebas jamás nos pondrá el Señor pruebas mayores de aquellas a las que podemos nosotros soportar pero si usted le crea al Señor le crea a Dios y a su palabra avanzaremos con esto termino mis amados quiero decirles que esto fue lo que el Señor me dio para todos nosotros sé que no es fácil tal vez sea fácil hablar de fe pero tal vez sea difícil vivir en fe o vivir en un nivel de fe en donde las cosas sean de otra forma pero es importante que nosotros aquí tenemos algo importante esta es una congregación que le crea a Dios y al Espíritu Santo le creen le ha confiado ha confiado en el Espíritu Santo no hay esa restricción como en muchas iglesias donde prácticamente al pastor le dicen que debe predicar a la hermana que va a leer la palabra le dicen que debe leer yo conozco todas esas cosas he vivido esas cosas y eso es triste porque entonces el Espíritu Santo no se puede mover pero estamos en un lugar donde el Espíritu Santo se mueve aquí estamos el nos está invitando a que le pidamos que nos dé sabiduría porque es que la sabiduría de los hombres no sirve para llegar al cielo hermanos no sirve necesitamos pedir sabiduría al Señor tenemos que despojarnos de tanta vanidad tanto orgullo tanta cosa que daña nuestra vida espiritual que resta nuestra vida espiritual y le dicen Señor necesito que me ayudes necesito que me ayudes aleluya a Él sea toda gloria toda honra y toda alabanza Padre que estás en gloria yo te doy gracias Señor por esta por esta oportunidad y te pido Señor que llenes con tu Santo Espíritu a todos y cada uno de tus hijos aquí presentes que los fortalezca en fe y que todos aquellos que tienen proyectos de vida se los entreguen totalmente a ti porque tú sabes de que necesidad tenemos y lo que está en tus manos nadie lo puede levantar ayúdanos Señor fortalecenos en la fe haznos crecer en fe y darnos Señor a todos la fuerza del búfalo y levantanos como las alias y todos aquellos que tienen en este momento pruebas que están pasando por momentos difíciles aquí está el Señor y en esta hora Él quiere que tú confíes plenamente en Él que descanses en Él porque Él tiene grandes cosas para ti en esta hora Él recibirá de ti todo lo que tú le pidas en oración creyéndolo